¿Cuál es el hielo? 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 Tú sabías que aquí, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, el hielo lo regalaban ¿Dónde? En el cafetín, pero desde que yo empecé a co... o sea, pedir tantos vasos con hielo todos los días, tres, cuatro veces por... o sea, por día empezaron a cobrar y aumento. Entonces, lo cobraba que sean mil bolívares. Ahorita está a dos mil. Y ahora mira lo que hacen. Y entonces ahorita los empaquetes hacen vasos con hielo y les ponen una copita y ya los tienen ahí listos. Ahora trae hielo de su casa. Ahora traigo, mira. ¿Qué? Dale, dale. ¿Por qué viene metido ahí huevo? ¿Ah? ¿Por qué viene metido? Ok, para que no se partan. Voy a comer para luego rascarte. Va a comer, ¿eh? ¿Dónde? Digo, Alba va a morir huevo. Alba. Ah, si no quieres me das. ¿Qué? Ah, no, 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 no. No, no. No, 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 no. Exacto. Ya tengo que pasar de bien. ¿Qué? ¿Para qué? A lo que estáis con gente. ¿No? 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!